Buenos días, estimados participantes, que les habla Clay Gris Gleman. Voy a ser su facilitadora durante el curso de servicio comunitario. Es para mí un placer poder acompañarlos durante este curso. El servicio comunitario es una experiencia muy bonita que cada uno de ustedes que van a vivir, en el cual van a servir, van a prestar una labor social a una comunidad o a un espacio que lo requieran. Siempre trabajando de la mano con esta institución y con todo el apoyo posible. Estén atentos al aula virtual, por allí se informará a qué comunidad vamos a asistir, cuál va a ser la comunidad elegida y cuáles van a ser las actividades que se van a realizar. Estén atentos al aula virtual, estén atentos a los encuentros sincrónicos. Es importante que asistan a los encuentros sincrónicos, recordándoles que el servicio comunitario es obligatorio. Cada uno debe cumplir con el servicio comunitario. Entonces, pues, sin más nada que decir, bienvenidos al curso de servicio comunitario. Estoy siempre dispuesta a apoyarlos de cualquier duda o cualquier inquietud que presenten cada uno de ustedes. Gracias.